Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Les tenemos buenas noticias, ya se está grabando la quinta parte de la franquicia animada A Sheck, se estrenará en el 2025 en las 4 anteriores películas, hemos visto a Sheck enfrentarse a varios villanos, en esta ocasión Sheck se enfrentará a Blanca Nieves y los 7 enanos, la película será dirigida por el director de Mi Villano Favorito y se ere rumor a que esta película tendrá el humor de las 3 primeras entregas, la idea de la empresa es al menos producir otras 8. Películas de Shark, pero dejame en la caja de comentarios si estás emocionado por esta película de Shark y si pensabas que la franquicia había terminado en la quinta película, bueno esperemos que esta cinta no nos decepcione y esté a nivel de las 3 primeras películas de la película.